La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena, si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues toca la pierna. La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena, si no la toca no suena, si a la guitarra le toca no suena, si a la guitarra le toca no suena. La guitarra es como la mujer, si a la guitarra le toca no suena, 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 si a la guitarra le La guitarra tiene cintura de diferente manera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene cintura de diferente manera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas ¿De a poco se vibra mi? ¿De a poco se vibra el corazón? ¿Y por qué no había venido? Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra lo toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer otro ratito Tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la mujer Claro, pero sí, compadre, continuamos Seguimos